Hacemos comunicación con Juan Sergio Redondo, es el presidente de Vox en Ceuta. Señor Redondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ustedes ya advirtieron al gobierno de lo que podría pasar y me da la impresión de que no les hicieron ningún caso, ¿no? Sí, nosotros llevábamos advirtiendo que esta situación se iba a producir en la ciudad de Ceuta desde hace meses, incluso desde antes que se procediera a abrir la frontera de Ceuta, bueno, que tiene Ceuta con Marruecos. La verdad es que no nos hicieron ningún caso. De hecho, se abrió la frontera, cuando nosotros insistíamos que esa frontera no estaba preparada ni siquiera para abrirse, se abrió bajo las condiciones del Reino de Marruecos y, bueno, pues el resultado no podía ser otro que el que vivimos hace cuestión de un par de días en este inicio de la operación Paso del Estrecho. Hemos visto como esta afluencia desmedida de inmigrantes marroquíes que residen en Europa y que van a pasar a vacaciones en Marruecos, pues ha llegado a colapsar tanto el puerto de Ceuta como el puerto y la ciudad de Ceuta y la frontera precisamente por el embudo que las autoridades marroquíes tienen en su zona, en la zona que ellos controlan. Por lo tanto, en el momento en el que en la zona marroquí de la frontera se produce ese embudo, esa limitación de tránsito provocada por los marroquíes, pues evidentemente en una ciudad con la extensión y las características de Ceuta, pues se ve colapsada. Efectivamente, como usted bien dice, hace un par de días pudimos ver colas de hasta 7 y 9 horas para atravesar el Paso Procerito del Tarajal. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos la ciudad de Ceuta? Bueno, ahora mismo se puede considerar que se han descongestionado de alguna forma esos embolsamientos que se habían abierto este fin de semana. Estábamos hablando de una media de casi 8.000 vehículos concentrados en estos días, en estos embolsamientos. Ahora sí que es cierto que se han reducido esas llegadas y, por lo tanto, sí que se ha producido una descongestión de los embolsamientos. Pero bueno, esto es puntual, porque ya las noticias que tenemos es que en tránsito por la península se están desplazando miles de vehículos y vamos a tener, sobre todo en un periodo muy importante, que es este fin de semana, que coincide con la fiesta del sacrificio en Marruecos, se prevé, según las autoridades, que se vuelvan a concentrar cientos, quizás miles de vehículos en estos últimos días de esta semana en la ciudad de Ceuta. Como digo, esto es algo deliderado por parte de Marruecos, porque si Marruecos quisiera, tiene varios carriles en su zona, es mucho más ancha en su estructura que la de la zona de Ceuta, si él tuviera el interés por agilizar ese tránsito, posiblemente estos colapsos no se producirían. Pero lo que se está demostrando es que este colapso y esta congestión en la ciudad de Ceuta viene provocada deliberadamente por las autoridades marroquíes, que quieren complicar la situación a la ciudad de Ceuta, que quieren complicar la situación a las autoridades españolas, y en muchas ocasiones buscar el beneficio de sus propios puertos, derivando el tránsito de estos vehículos hacia el puerto inmediato a Ceuta, la más próxima a Ceuta, que es el puerto de Tánger, y evidentemente sacar beneficio con las tasas portuarias y con ese tránsito de las navieras hacia sus puertos. Pero ustedes desde Vox en Ceuta también han denunciado al Ministerio del Interior Español por falta de medios. ¿Qué es lo que debería haber hecho el ministro Marlaska para agilizar un poco esta situación, que sabemos que todos los años genera una gran concentración de vehículos? Bueno, para empezar, que no mienta a los españoles ni le tome el pelo a los ceutíes diciendo que este fin de semana no se ha producido ningún tipo de colapso en la ciudad de Ceuta. Los que vivimos en Ceuta hemos padecido un colapso que nos ha complicado las comunicaciones con nuestro entorno más inmediato de la península ibérica. Nuestro tránsito a Algeciras, con horas para poder embarcar, para poder circular a ambos lados del estrecho, se ha producido un colapso en la ciudad con la correspondiente molestia para todos los ceutíes por esas concentraciones masivas de vehículos. Y aparece el ministro del Interior, el digno, como dice nuestra diputada nacional, Marlaska, diciendo que aquí no se ha producido ningún colapso y que todo ha sido puntual. Nosotros ya veníamos advirtiendo, como hemos dicho al principio de mi intervención, que la frontera no estaba equipada, que faltan medios, que faltan infraestructuras que hubiesen posibilitado que estos colapsos en la zona española se hubieran visto de alguna forma gestionados de manera eficaz, sin contar, claro, con esa participación activa de las autoridades marroquíes que si pueden complicar algo lo van a complicar en exceso y en extremo. Por lo tanto, lo que nosotros exigíamos de Marlaska, primero, que no mienta, segundo, que hubiera hecho el trabajo que le correspondía hacer antes incluso de que se abriera esta frontera y, por supuesto, del gobierno español que hubiese exigido a Marruecos para abrir estas fronteras las garantías necesarias para evitar que Marruecos actuara de esta manera cada vez que entiende que debe perjudicar los intereses de España. Bueno, su diputada nacional, Teresa López, ha llegado incluso a pedir la dimisión del ministro Marlaska. Lo ha hecho por este asunto en concreto, pero si no fuera por este también podría ser por los problemas que suele organizarse el tema de las avalanchas inmigratorias procedentes de Marruecos y la falta de medios que nuestro Ministerio del Interior da a nuestras fronteras, que son fronteras de la Unión Europea, tanto en Ceuta como en su vecino Melilla, ¿no le parece? Sí, bueno, la actuación, como digo, del ministro del Interior es totalmente indigna, es inoperante y la verdad es que está perjudicando mucho los intereses de España, tanto en la ciudad de Ceuta y de Melilla, en su perímetro fronterizo. Y creo que esta actuación, que tanto perjuicio le está ocasionando a Ceuta y Melilla, pero también al conjunto de la nación, yo creo que deben, primero, unas explicaciones y, como mínimo, la división de un ministro que está siendo nefasto para los intereses de España en muchos aspectos, pero, por supuesto, también en las relaciones con Marruecos y los intereses de España en sus perímetros fronterizos de Ceuta y de Melilla. Pues veremos qué es lo que hace el ministro Marrasca. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.